Estudio Escuela Dominical Domingo 21 de abril de 2024 Tema, Consagración y dedicación de los levitas para ejercer su ministerio Lección, Números 8 versículos 12 al 19 Texto, Isaías 6 versículo 8 Comentario, La consagración y dedicación de los levitas para el ejercicio de su ministerio es un tema de profundo significado y relevancia en las Escrituras. Este proceso sagrado nos transporta a un tiempo en que los levitas eran llamados a servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, llevando a cabo funciones vitales en la adoración y el servicio divino. La consagración no sólo era un acto ceremonial, era un compromiso serio y trascendental con Dios. En este tema, exploraremos los rituales específicos, los principios subyacentes y la importancia espiritual de la consagración levítica. Desde la ceremonia de purificación hasta la imposición de manos y la renuncia a la propiedad terrenal, cada aspecto de este proceso reflejaba la dedicación total al servicio divino. 1. El propósito de la consagración levítica, la consagración de los levitas no sólo fue un acto ritual, representaba un llamado divino a un servicio específico. 2. Esta consagración establecía un estándar elevado para aquellos que serían los servidores de Dios en el tabernáculo y el templo, números 8 versículos 14 al 16, así harás con ellos para purificarlos, rocíalos con el agua de purificación, y harán pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestiduras, y serán purificados. 2. La ceremonia de purificación, la purificación mediante el agua y el afeitado simbolizaba la separación del mundo común para ser consagrados al servicio divino. 3. Era una ceremonia solemne que marcaba el inicio de su ministerio, números 8 versículos 6 y 7, toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y hace expiación por ellos. 3. La ofrenda levítica, parte fundamental de la consagración era la presentación de ofrendas, incluyendo el sacrificio de animales. Esto simbolizaba la entrega total de sus vidas al servicio de Dios, reconociendo la santidad del acto ministerial, números 8 versículo 11, y a Harón hará ofrenda de los levitas delante de Jehová, como ofrenda de los hijos de Israel, para que sirvan en la obra de Jehová. 4. La edad para el servicio levítico, la consagración estaba vinculada a una edad específica. 5. Desde los veinticinco hasta los cincuenta años, los levitas estaban en la plenitud de su fuerza y eran dedicados al servicio en el tabernáculo. Esto enfatizaba la necesidad de vigor y compromiso en el servicio divino, números 8 versículos 24 al 26, esto es lo tocante a los levitas, desde los veinticinco años arriba entrarán para ministrar en el servicio de la tienda de reunión. 5. La imposición de manos, la imposición de manos por parte de los líderes representaba la transmisión de autoridad y la investidura divina sobre los levitas. Este gesto simbolizaba la conexión espiritual y el respaldo divino para su servicio, números 8 versículos 10 y 11, así harás con ellos para purificarlos, rocíalos con el agua de purificación, y harán pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestiduras, y serán purificados. 6. La renuncia a la propiedad terrenal, como parte de su consagración, los levitas renunciaban a la propiedad terrenal y herencias para enfocarse completamente en su ministerio. Esto simbolizaba su dependencia total de Dios, números 18 versículos 20 al 24, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. 7. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. 7. La continuidad de la consagración, la consagración de los levitas no fue un evento único, era un proceso continuo a medida que llevaban a cabo sus responsabilidades en el tabernáculo. Esto reflejaba la necesidad constante de mantenerse santos y dedicados en el servicio divino, números 8 versículo 26, Así harán los levitas su servicio en la tienda de reunión, y ellos llevarán la iniquidad de ellos. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y en medio de los hijos de Israel no tendrán heredad. Conclusión, la consagración y dedicación de los levitas emerge como un testimonio eterno de la seriedad con la que Dios considera el servicio en su presencia. Este proceso no sólo involucraba rituales externos, sino que reflejaba un compromiso profundo y personal con el Dios de Israel. En la culminación de la consagración, los levitas no sólo llevaban vestiduras purificadas, sino que cargaban consigo la responsabilidad de ser guardianes de la santidad divina. La imposición de manos, la ceremonia de purificación y la renuncia a la propiedad terrenal eran pasos significativos hacia una vida dedicada completamente al servicio del Altísimo. Primer título Los llamados a ministrar, son ofrenda para Dios. Versículos 12 al 14 Léase, Primera de Samuel 3 versículo 10, Hechos 6 versículos 5 y 6 Comentario, el tema nos adentra en el sagrado terreno del ministerio cristiano, donde el llamado divino se convierte en una ofrenda que va más allá de las acciones, alcanzando la esencia misma de la vida. Este tema nos invita a explorar la profunda conexión entre el llamado ministerial y la devoción total a Dios. Cada paso en el servicio se convierte en una expresión de adoración, y cada compromiso refleja el deseo de presentarse como una ofrenda viva y agradable ante el Altísimo. El ministerio comienza con un encuentro divino, una voz que llama y un corazón que responde. Es más que una tarea, es la invitación personal de Dios para participar en su obra redentora. Este llamado, lejos de ser una obligación, se convierte en un honor y privilegio para aquellos que se entregan. La ofrenda ministerial implica una consagración total. No sólo se trata de dedicar tiempo y habilidades, sino de entregar el corazón y la voluntad a aquel que llama. Es un compromiso profundo que abarca la totalidad del ser, una respuesta que va más allá de las palabras y se manifiesta en la disposición constante para seguir a Cristo. La oración se convierte en el puente espiritual que conecta la ofrenda ministerial con el corazón de Dios. La intercesión constante por aquellos a quienes se sirve y por las necesidades del mundo refleja una dependencia consciente de la gracia divina. El ministerio implica la proclamación fiel de la palabra de Dios. Aquellos que son llamados a ministrar se convierten en heraldos de la verdad, compartiendo la palabra que transforma vidas y restaura almas. La ofrenda para Dios no se limita al púlpito o a las actividades específicas del ministerio, sino que se extiende a cada rincón de la vida diaria. Glorificar a Dios en todo, desde las tareas más simples hasta las decisiones más significativas, se convierte en la esencia misma de la ofrenda ministerial. 1. El llamado como inicio de la ofrenda. El momento en que uno responde al llamado divino marca el inicio de la ofrenda. Es un acto de rendición y disposición para servir en la obra de Dios. Isaías 6 versículo 8 Después oí la voz del Señor, que decía, A quien enviaré, y quien irá por nosotros. Entonces respondí yo, Himaki, envíame a mí. 2. La consagración del corazón. La ofrenda de aquellos llamados a ministrar incluye la consagración total del corazón. Es un compromiso profundo y sincero con el propósito divino, Proverbios 23 versículo 26 Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. 3. Ofrenda de servicio humilde. El servicio en el ministerio es una ofrenda humilde. Aquellos que ministran reconocen la oportunidad de servir con humildad y amor. Mateo 20 versículo 28 Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 4. Sacrificio de tiempo y energía. La ofrenda para Dios implica sacrificio, incluido el tiempo y la energía invertidos en el servicio. Es una muestra tangible de amor y devoción, Colosenses 3 versículos 23 y 24 Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 5. La ofrenda del estudio de la palabra. Aquellos llamados a ministrar se entregan al estudio diligente de la palabra de Dios. Esta dedicación es parte integral de la ofrenda ministerial, segunda a Timoteo 2 versículo 15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 6. Fidelidad en la administración. La fidelidad en la administración de los dones y responsabilidades ministeriales es esencial. Es una ofrenda de lealtad a Dios y a aquellos a quienes sirven, primera a los Corintios 4 versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 7. Ofrenda de oración e intercesión. La ofrenda de aquellos que ministran incluye la intercesión constante por otros. La oración ferviente es una expresión poderosa de la ofrenda ministerial, primera a Timoteo 2 versículo 1, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres. 8. Ofrenda de amor y compasión. El amor y la compasión son parte integral de la ofrenda ministerial. Aquellos que ministran reflejan el amor de Dios en sus acciones y actitudes, primera de Pedro 4 versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 9. La ofrenda de la vida cotidiana. La ofrenda para Dios se extiende a cada aspecto de la vida diaria. Aquellos llamados a ministrar buscan glorificar a Dios en todo lo que hacen, primera a los Corintios 10 versículo 31, Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Conclusión, recordemos que el llamado a ministrar es un viaje dinámico. Cada día ofrece nuevas oportunidades para hacer una ofrenda viva y agradable a nuestro Creador. Segundo título. Dedicación total del ministro a la obra designada por Dios. Versículos 15 al 17. Léase, Salmo 101 versículo 6, primera de Pedro 4 versículos 10 y 11. Comentario, la obra del ministro cristiano es una vocación sagrada que demanda una entrega completa y apasionada. La dedicación total a la obra de Dios es un llamado a poner todo a los pies de Jesús, renunciando a las comodidades personales y comprometiéndose a seguir el camino de Cristo sin reservas. La dedicación total del ministro a la obra de Dios es más que una elección, es un compromiso eterno con aquel que nos llamó a servir. A lo largo de este viaje, hemos explorado los fundamentos de esta dedicación, desde la entrega personal hasta el deseo de agradar a Dios en todo. 1. La dedicación total implica un compromiso inquebrantable con el llamado divino, Romanos 12 versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. La obra designada por Dios demanda fervor y diligencia constante del ministro, segunda a Timoteo 4 versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3. La dedicación implica renunciar a las comodidades personales por el servicio al Señor, Mateo 16 versículo 24, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 4. La dedicación va de la mano con el deseo de agradar a Dios en todas las cosas, Corosenses 3 versículos 23 y 24, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 5. El ministro debe estar dispuesto a sacrificar su propia voluntad por la voluntad de Dios, Lucas 22 versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 6. La dedicación total incluye una entrega constante de mente, cuerpo y espíritu, primera a los tesalonicenses 5 versículo 23, Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 7. La obra designada por Dios requiere una dedicación que sobrepasa las dificultades, Gálatas 6 versículo 9, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. 8. La dedicación total a la obra divina impulsa al ministro a buscar la aprobación de Dios, segunda a Timoteo 2 versículo 15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Conclusión, al ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, experimentamos la plenitud de la comunión con Dios y nos convertimos en instrumentos poderosos en sus manos. Aunque el camino de la dedicación puede ser desafiante, la recompensa de conocer a Dios más profundamente y ser utilizado por Él supera cualquier sacrificio. Tercer título. Siervos consagrados a Dios, son motivos de bendición. Versículos 18 y 19. Léase, San Juan 15 versículo 16, Efesios 4 versículos 11 y 12. Comentario, la consagración al Señor es más que un acto religioso, es un compromiso profundo que transforma la existencia de aquellos que responden al llamado divino. En esta jornada espiritual, nos sumergiremos en la esencia de la consagración, explorando cómo este compromiso con Dios no sólo transforma vidas individuales, sino que también irradia bendiciones que tocan los corazones de aquellos que nos rodean. La consagración se manifiesta como un llamado a una vida de impacto, donde la relación personal con Dios trasciende lo ritual para convertirse en una fuente inagotable de bendiciones. Cada paso en esta senda espiritual nos acerca a experimentar la plenitud de la vida consagrada, y a la vez, nos convierte en canales de gracia y amor divino para un mundo que anhela la luz. 1. Entrega total al Señor, la consagración comienza con la entrega total de nuestras vidas a Dios. Al rendirnos ante su voluntad, permitimos que Él nos moldee y use según su propósito, Romanos 6 versículo 13, Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 2. Reflejo del amor divino, los siervos consagrados son reflejos vivos del amor divino. Su capacidad para amar y servir a otros es un testimonio palpable del poder transformador de la consagración, primera de Juan 4 versículo 7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 3. Portadores de luz y esperanza, la consagración ilumina el camino de aquellos que viven en oscuridad. Los siervos consagrados llevan la luz de Cristo a lugares sombríos, ofreciendo esperanza a los necesitados, Hechos 13 versículo 47, Porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. 4. Testigos vivientes, la consagración nos convierte en testigos vivientes del poder de Dios. Nuestra vida misma se convierte en un testimonio que proclama su fidelidad y gracia, Lucas 24 versículo 48, Vosotros sois testigos de estas cosas. 5. Canal de sanidad y restauración, los siervos consagrados se convierten en instrumentos de sanidad y restauración en manos de Dios. Su consagración permite que el Señor use sus vidas para traer curación a los quebrantados, Salmo 34 versículo 18, Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. 6. Generadores de paz, la consagración nos capacita para ser portadores de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los siervos consagrados llevan consigo la presencia de Dios, que es fuente de paz, Filipenses 4 versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 7. Siervos fructíferos, la consagración resulta en frutos abundantes. Los siervos consagrados llevan consigo la promesa de la fructificación espiritual y la multiplicación de vidas transformadas, Juan 15 versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 8. Herencia eterna, la consagración no sólo impacta el presente, sino que también asegura una herencia eterna. Los siervos consagrados pueden esperar una recompensa celestial que supera toda medida terrenal, primero a los tesalonicenses 5 versículo 23, y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, una vida consagrada no sólo impacta el presente, sino que trasciende el tiempo. Cada acto de consagración, cada decisión tomada en la presencia de Dios, deja una huella que resuena en la eternidad. La consagración genera un flujo constante de bendición. Como canales de la gracia divina, nuestras vidas consagradas son instrumentos a través de los cuales Dios toca y transforma los corazones de aquellos que nos rodean. Texto. Después oí la voz del Señor, que me decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Isaías 6 versículo 8. Comentario para el texto, este versículo de Isaías 6, 8 es un momento conmovedor en la vida del profeta Isaías, donde se revela su respuesta inmediata y decidida al llamado de Dios. La escena transcurre en el templo, donde Isaías tiene una visión asombrosa de la majestuosidad de Dios y se percata de su propia indignidad. En medio de esta experiencia sobrecogedora, Dios emite un llamado, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías es un acto de humildad, entrega y disposición total. En lugar de esquivar el llamado o dudar de su capacidad, Isaías responde con valentía y entrega total, jim aquí, envíame a mí. Esta respuesta refleja una rendición completa a la voluntad divina, mostrando la disposición de Isaías para ser el mensajero de Dios, llevar su palabra y cumplir su propósito. Referencias para el texto Jeremías 1, versículo 6 al 8, Entonces respondí, Ah, Señor Jehová. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Pero el Señor me dijo, No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Mateo 4, versículo 19, Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Lucas 5, versículos 10 y 11, Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hechos 9, versículo 6, El temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Honra gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el Administrador de Alabanzas y E.P. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!